Escapando por la noche, sentí urgencia de salir Igual no puedo dormir, veamos que habrá por aquí Es grande el vecindario, a oscuras cambian las cosas, se siente liberador Besarse en el columpio es hasta más divertido Un recuerdo, algo molesto me ha venido a recordar Una carta de amor que me vinieron a dejar, a quien se quiso confesar Pero no lo pude evitar, hice un rechazo sin dudar No sé cómo funciona el amor, vendo las cintas Las chicas me trataron como un monstruo desalmado Si ya me he disculpado porque sigo estando y quieto, siguiendo con mis problemas El sueño en internet, me sugirieron hablar con quien sienta más confianza Esa es una falacia, no cuento con nadie así Seguí mi travesía, todos hablando de alcohol Me pregunto si es tan malo que a mi edad lo compré yo Demonios, alguien me vio, te juro que es un error Tiene una extraña expresión Esta chica es extraña, tiene diálogos inciertos Porque algunas personas de noche deciden quédense despiertos O no están satisfechos, tres ejemplos Frente tengo de adultos alcoholizados De forma tan casual, los cinco se han intercambiado Socializar tan fácil con unos desconocidos Solo porque sea de noche la intención tengo pensada También seré sociable y me aventaron vomitada Me dan los cinco por lástima Pude cambiar de página, preguntar si tengo sueño En serio está buscando que compartamos futón No haremos cosas sucias, eso es lo que espero yo Pienso que está chiflada y a la vez es relajante Si finjo estar dormido, entonces puedo irme antes Me pregunto qué trama la atmósfera Cambio tanto, algo me está clavando Siento su par de colmillos, de mí se está alimentando ¿Qué excusa tan idiota? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿O pierdes un vampiro? Entonces me volveré de uno Lo asumo por los mitos que conocen las personas Con que así no funciona, me preocupe para nada Explica cómo rayos es que no me convertí Chupa sangre para vivir No cualquiera se vuelve así O se esparcerían sin parar Seguro hay algo más Parece muy renuente, no me lo quiere decir Pero tampoco es complicado Para que el cambio funcione Hay que estar enamorado Esta chiqueza extraña tiene diálogos inciertos Porque algunas personas de noche deciden quedarse despiertos O no están satisfechos Tres ejemplos frente tengo de adultos alcoholizados De forma tan casual los cinco se han intercambiado Socializar tan fácil con unos desconocidos Solo porque sea de noche la intención tengo pensada También seré sociable y me aventaron vomitada Mientras bebé me explica lo que implica Convertirse en un vampiro Con ejemplos muy explícitos Suenan hasta ridículos No digas esas cosas Fri tu chico de catorce Entonces no comprendo Por qué se avergüenza tanto a estas alturas No me agradan las chicas Pero los hombres tampoco Que estoy vacioso es poco Detesto la secundaria Y mi rutina diaria Es rondar todas las noches Mi primer noche de fiesta Que me sale de las normas Eso no me conforma Siempre intenté ser normal Vivir acorde a la moral Creo que lo acabo de encontrar Lo quiero hacer solo por mí Conviérteme en vampiro Ya me puse de objetivo A futuro conseguir Y espero que me permitas Enamorarme de ti Gracias por ver el video Si te gustó No olvides dejar tu me gusta Y compartirlo Ya que eso me ayuda mucho Si quieres apoyarme Puedes unirte a los miembros del canal Yo soy JTaker1 Y nos vemos en el siguiente rapeo Yo soy JTaker1 Yo soy JTaker1 Y nos vemos en el siguiente rapeo Y nos vemos en el siguiente rapeo